Al presentar el informe anual de actividades 2019 en el Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, aseguró que este organismo constitucional autónomo ha continuado con su labor desde el inicio de su gestión. Estamos revisando y renovando día con día en sus prácticas, respondiendo a la vez su responsabilidad constitucional, resolviendo, atendiendo sin ningún retraso ni contratiempo, de tal suerte que los resultados están a la vista. Ante diputados federales y senadores integrantes de la Comisión Permanente, la presidenta de la CNDH habló sobre la reestructuración que emprenderá en esta institución para mejorar su atención a las víctimas y su capacidad de respuesta. Decidí impulsar un proceso de transición sin precipitaciones ni tensiones. Mi objetivo es el de fortalecer la institución y garantizar la continuidad del trabajo. Estamos en proceso de reestructuración y esta se dará de manera razonada y seria, siempre pensando, reitero, en el interés superior de las víctimas y de quienes están en riesgo de serlo. Por ello, indicó que se ha realizado una revisión a fondo en los criterios de clasificación y atención de los expedientes de queja y recomendaciones, así como del presupuesto, resaltando que en su gestión se aplica una campaña de ahorro presupuestal de hasta un 30% y que en el ejercicio del gasto se privilegiará la atención de las víctimas en todo momento. Mantenemos una idea de austeridad en el gasto que no puede traducirse en debilidad para la institución, sino por el contrario, en eficientar sus recursos humanos y materiales, redistribuyéndolos de manera que se fortalezcan las áreas sustantivas de atención y servicio. Comisión Nacional de los Derechos Humanos